El restaurante escolar en los planteles educativos de Andes está suspendido desde hace una semana, situación que hoy perjudica en colegios como el Marco Fidel Suárez a más de 300 estudiantes. Pues sería bueno que tanto la administración municipal como el Manada, como todos los que estamos pues involucrados en este tema del restaurante, se pudiera pues agilizar, dado que en ocasiones es el único alimento con el que cuentan los niños en las horas de la mañana. Entonces es muy importante que este servicio se preste y ojalá sin interrupciones. Ha habido dificultades con el proceso de contratación, se ha tenido desde el municipio el esfuerzo con recursos que habían quedado del primer semestre, tengo entendido para solventar algunas de las semanas de este segundo semestre, pero aún seguimos sin tener la continuidad de un servicio tan importante para muchos de nuestros niños como es el complemento alimentario que allí se les da. Ante esta situación, indagamos con el Ejecutivo Municipal, quien asegura que hay luz verde para la continuidad de este servicio. Ya tenemos contratista, ya se adjudicó el día de ayer el proceso, ya le estamos solicitando al contratista que nos entregue las pólizas de garantía de la prestación de este servicio y esperemos que ojalá la próxima semana podamos continuar con las entregas del PAE. Lo que está claro es que vamos a continuar con la prestación del PAE, no por una disposición legal, sino porque es un compromiso que tenemos en el municipio y que también hace parte de nuestro plan de desarrollo Andes, Alianza por el Desarrollo Humano. En Andes se tienen 4.074 estudiantes beneficiarios del programa de alimentación escolar, estrategia que tiene una inversión cercana a los 10 millones de pesos por día.